David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, afirma que con las medidas que se han dado a conocer por las organizaciones de la salud, tienen dificultad en poner en práctica dichas medidas ya que son estandarizadas. Por ejemplo, nos dicen uso de la mascarilla. Una persona ciega a veces no logra distinguir cuál es la parte externa y cuál es la parte interna de la mascarilla porque los diseñadores no le dejan alguna costura, algo que pueda ser perceptible al tacto. Entonces, por un lado nos dicen no toquen la mascarilla, solo tómenla de los sujetadores y nada más. Pero la persona ciega sí tiene que tocarla, por un lado. Entonces, la dificultad es que los fabricantes no le hacen esos distintivos perceptibles al tacto y la propuesta, pues, lógicamente orientar a la persona ciega que antes de manipular la mascarilla se lave bien las manos, por supuesto. Y a los fabricantes a que le pongan distintivos para que la persona ciega no la tenga que manipular minuciosamente la mascarilla. Por ejemplo, usar mascarilla. Una persona sorda que se comunica con el lenguaje de señas, con los gestos, si la persona sorda está con mascarilla, si el intérprete está con mascarilla o la persona con la que se está comunicando, con la mascarilla se pierde mucho la visualización de los gestos. Entonces, las personas sordas están afrontando dificultades porque con la mascarilla puesta, tanto de la persona que no oye como de la persona con quien se quieren comunicar, si ambos están con la mascarilla, se pierde la visualización de los gestos y se pierde gran parte de la comunicación. López agrega que están trabajando con el MINSA para poner en práctica las medidas correspondientes. En el caso de la persona sorda, tiene que dejársela entrar a un centro hospitalario con su asistente, con la persona que anda acompañándole. Lo mismo con la persona ciega, porque el bastón sirve para no chocar con las cosas, pero no nos dice a dónde vamos a ir. Por ley se necesita el asistente. Una persona usaría de silla de ruedas, una persona que tal vez tiene movilidad sumamente reducida, la alternativa es que tanto la persona que está inmovilizada como el que le está asistiendo, pues preserven hasta donde sea posible todo lo que tiene que ver con la parte de la higiene, del aseo, de la desinfección, pero no cerrarnos a que no, a que el distanciamiento social tiene que darse, sí o sí, independientemente de la condición de la persona. No se puede hacer eso. Y entonces, la alternativa, pues, son esas. Noticias 12, Darlene Tellez.